Lili Carvajal es estudiante de psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana y junto con su compañera Nicole Meneses han dedicado su último año a un proyecto de investigación acerca del boys love también conocido como YAOI y cómo las consumidoras y autoras mujeres se han visto implicadas con él según su construcción subjetiva sobre la sexualidad y el género. El interés en este tema surge a partir de su estrecha conexión que tiene con este género como consumidora y el involucramiento previo con comunidades de fans. Dicho acercamiento ha venido acompañado de diversas reflexiones y cuestionamientos sobre la relación entre las mujeres y el boys love, los cuales terminaron vinculándose con su formación en la carrera y la labor que desempeña en la psicología social. En la elaboración de este proyecto se han dado a la tarea de conversar tanto con un equipo de elite ediciones como con consumidoras del género y de asistir como observadoras a eventos con temática ya hoy. Eso les ha permitido obtener una visión más amplia sobre las actividades que realizan y los espacios que esta comunidad ha formado, lo cual ha enriquecido notablemente su investigación, que en este momento continúan construyendo. Bueno, yo soy Lili Carvajal, soy estudiante de psicología en la UAM Xochimilco y pues para mi trabajo de investigación terminal estoy abordando el tema del Biel, del ya hoy en México y pues con las autoras y consumidoras mujeres. En este último año pues hemos estado, mi equipo y yo estamos recopilando pues toda la información que hemos podido acerca del género, su evolución y su evolución en Latinoamérica. Hemos estado pues acercándonos con autoras como ya tuvimos un acercamiento con elite ediciones, platicamos con ellas, tuvimos una reunión grupal con ellas y con otras chicas que son consumidoras del género. Hemos también asistido a eventos como Hatsukoi, que es un evento que se realizó hace unos meses, que es la temática LGBT, sobre todo pues el ya hoy, ¿no? El Biel. Y bueno, o sea, con base en estas experiencias hemos estado formando pues nuestro trabajo de investigación. Bueno, con respecto al plantear el tema y todo eso, la verdad es que no hubo ningún problema. No sé si, bueno, más bien creo que podría asegurar que más bien que hemos tenido mucha suerte de tener profesores que son muy abiertos con los temas, o sea, ni con nosotras ni con ningún otro tipo de investigación hubo como algún prejuicio o algo así, un tema como que, más bien, o sea, mientras uno tenga bien pensado lo que quiere hacer y bien justificado lo que quiere investigar, creo que han sido bastante abiertos y han apoyado bastante en ese proceso, pero sí ha sido un poquito como, como que sí los agarra un poco así, ¿no? Desprevenidos porque es un tema que no conocen, ¿no? Y de hecho con la asesora que tenemos esa era como su preocupación, ¿no? De que, ¿qué les voy a poder aportar? O sea, yo no sé nada de esto, pero conforme le hemos platicado lo que estamos haciendo hemos tratado de también vincularlo con los conceptos y con todo eso que hemos aprendido en la carrera creo que ya como que esas preocupaciones ya se fueron disipando a lo mejor sí tuvimos un poco de problema con formar el equipo de investigación porque, bueno, nosotros en la WAM Xochimilco hacemos este proyecto terminal en equipo o sea, todos se hacen en equipo, entonces, como encontrar compañeros que quisieran entrarle a esto sí fue muy difícil porque o no lo conocían o sí lo conocían pero como que no querían entrarle ahí a lo mejor esa fue un poquito una dificultad, tener que trabajar solamente dos personas porque sí, pues la carga de trabajo es mayor, ¿no? Pero en cuanto a prejuicios o eso creo que siento que no y... pero no diría que es como la experiencia general, diría que es más bien que tuvimos esa suerte pues yo personalmente, o sea, yo le doy la seriedad y sigo, o sea, el proceso para mí es igual que si estuviera haciendo cualquier otro trabajo de investigación o sea, se trata de, antes de entrar, digamos, al campo hacer una revisión, ¿no? o sea, antes de, siquiera, proponer este tema a los profesores nuestro equipo, o sea, mi equipo y yo hicimos este proceso de informarnos, de buscar otras investigaciones de, pues, leer ahora sí, ¿no? y tratar también como de pensar cómo se vincula nuestra investigación con nuestra carrera, ¿no? y con el enfoque de psicología social y también pensar como la metodología, ¿no? o sea, fuimos pensando varias cosas incluso antes de proponer el tema, ¿no? sabíamos si iba a haber algún prejuicio o no pero para evitar cualquier cosa pues sí, hicimos este proceso que es lo que se, bueno, al menos desde nuestra experiencia es lo que se hace siempre, ¿no? o sea, como conocer, empezar a conocer lo más que se pueda de este tema y después irnos acercando, ¿no? ver por qué vías también nos podíamos acercar, ¿no? y antes de que ya tuviéramos que elegir el tema nosotros ya teníamos algunos antecedentes ya habíamos pensado cómo acercarnos ya habíamos pensado con quién acercarnos o sea, fue o sea, pensarlo como si fuera cualquier otro tema de investigación no porque es algo con lo que yo a lo mejor algo que ya medio conozco o algo que me gusta decir, ah, pues yo ya lo sé todo y ya me meto así nada más y pues no bueno, el BL o ya hoy también conocido de esta forma es un género, una corriente narrativa en el cual el tema principal es el romance entre hombres más que nada este tema pues me parece interesante y más que nada es algo que nos llamó la atención porque es un género en el cual las mujeres tienen muchísima participación o sea, quitando o poniendo digamos en un paréntesis las obras LGBT este género nos llama la atención porque es un género en el cual las mujeres han tenido un espacio para expresarse o sea, una gran mayoría de autoras son mujeres y también de consumidoras entonces hay como que ciertos elementos que lo caracterizan que es como un poco apelar a las demandas y a las necesidades que tienen las mujeres y como otras mujeres satisfacen esas necesidades en ese entorno de esos medios de entretenimiento que puede ser el cómic, que pueden ser la animación las novelas, etcétera o sea, hay una gran variedad de medios en los cuales podemos encontrar este esta expresión digamos creativa y sí, a grandes rasgos es un género que ha tomado muchísima fuerza debido a las mujeres aunque actualmente no diría es... es un espacio exclusivamente femenino pero en un principio se constituyó así y todavía la actualidad es un poco más grande su público deriva de las las historias de romance convencionales no tiene sus propias características su propia forma de contar las historias digamos, si uno se acerca a leer alguna de estas obras se va a dar cuenta de que dista mucho, ¿no? de lo convencional entonces yo lo pondría o yo lo entendería más bien como un género yo creo que o sea, si nos ponemos a pensar como en todos estos antecedentes de literatura LGBT y tal o sea, nos vamos a ir por cuestiones muy muy dispersas, ¿no? pero hablando específicamente del biel como género ya así constituido nació en Asia, en Japón específicamente se empezaron a producir las primeras obras hubo un proceso muy interesante en el que como mencioné antes las mujeres tuvieron muchísimo que ver se empezaron a popularizar en creo que entre los 70s principios de los 80s estos filmes, ¿no? extranjeros que mostraban otro tipo de vivencias muy diferentes al contexto japonés de ese tiempo, ¿no? y entonces mostraban figuras masculinas más andróginas, ¿no? o sea, se iban a filmes no sé de Francia de Europa bueno, o sea, de países de Europa y se empezaron a popularizar y entonces se empezaron a trasladar esa estética de los filmes al cómic a la literatura se empezaron a popularizar estas novelas como ¿cómo que películas? es que no me acuerdo ahorita los títulos pero ahorita hay una película que se llama Muerte en Venecia creo que fue una una de las más importantes yo creo que una que marcó muchísimo a esta sociedad y esa fascinación que tenían por la estética europea y entonces se va trasladando poco a poco empiezan a adoptar este concepto de los hombres como más feminizados o más andróginos estas figuras que ya o sea que incluso no entendían como ni masculina ni femenina no era como algo aparte y empiezan a crear historias de romance con estos elementos poco a poco pues como que va empezando a crecer este nicho primero es algo como muy muy cerrado digamos muy digamos sí o sea de cierto de nicho ¿no? digamos y luego se va empezando a pesar de que es algo que no conocen tantas personas empieza a ser bastante se empieza a consolidar bastante porque vende bastante bien es algo que también de lo que mencionaban antes ¿no? de de cómo se va haciendo más y más grande ¿no? muchas personas y sobre todo mujeres en ese tiempo empezaban a consumir estas historias a incluso hacer sus propias digamos sus propios escritos sus propios textos basándose como en esas ideas y poco a poco como ven que se vende bastante bien empiezan como a tratar de de explotarlo más o sea que se distribuya más así es como empieza a salir ¿no? de de Asia y empieza a llegar como de este lado de de Latinoamérica que no no estoy muy segura ahorita del dato pero finales de los 90 por ahí o mediados de los 90 como que empieza a llegar por este lado igual que toda la onda del del anime que en ese momento pues ya se está haciendo como más y más conocido ¿no? más popular y yo creo que como como dije se va haciendo como muy aceptado en sobre todo en Latinoamérica y en México como es bastante rentable pues obviamente las editoriales empiezan a dar cuenta ¿no? y empiezan también a como a a traer manga de de otros países pero también se empieza a a crear ¿no? por ejemplo está el caso de Elite Ediciones ¿no? que desde hace pues ya más de 10 años empezaron a trabajar en en sus propias obras en difundirlas creo que ha sido un trabajo pues bastante o sea por una parte bastante interesante y bastante admirable por una parte pues bastante difícil ¿no? porque es difícil tan solo crear cómic en México y distribuirlo ¿no? siendo un producto pues nacional o sea se puede decir que cómics de de otros países o sea más internacionales como que tienen cierta cierta forma de pues distribuirse ¿no? a mayor escala pero cuando se habla de producciones hechas aquí producciones locales como que o sea el apoyo creo que ha sido no diría que poco pero ha ido pues poco a poco sí creo que precisamente es como varios elementos ¿no? o sea precisamente que es una sociedad que es al igual que nosotros ¿no? hay bastante machismo hay bastante digamos se toma bastante este espacio del manga de la literatura etcétera como un espacio más masculino ¿no? o sea y esas producciones que van creando hombres para otros hombres realmente no estaban llegando digamos a conectar muchas veces con el público femenino yo creo que primero en primera instancia es eso ¿no? que ciertas representaciones tanto en la literatura como en otros medios no están conectando con todo tipo de público ¿no? y creo que se aprovechó un poco esa carencia ¿no? que había de historias que tanto representaran pueden puede ser que no físicamente ¿no? pero hablando de ciertas situaciones de emociones de ideas o de ideales femeninos se fue creando como este este género se fue como digamos construyendo a través de esa carencia que había y empezaron a nacer como estas revistas ¿no? que las cuales se publicaban tanto cómic como novelas como o sea varias obras de mujeres que ni siquiera muchas de ellas no eran profesional ¿no? sino era como una cuestión más más amateur pero poco a poco como van encontrando este espacio o digamos o sea se va abriendo este espacio fue que muchas mujeres como que empezaron como a encontrar un pues eso un espacio ¿no? para para ellas que no había también algo que creo que tiene mucha importancia en o sea hablando del bien del ya hoy es que ha sido un espacio en el cual muchas personas a pesar de ser amateur a pesar de no ser digamos autores profesionales han encontrado una forma de publicar sus historias ¿no? o sea había una una revista en en Japón que fue muy como una de las más emblemáticas que se llamaba Jun en la cual pasaba esto ¿no? que muchas autoras muchas personas que no se dedicaban profesionalmente empezaron a publicar ahí sus sus historias y luego empezaron a crearse eventos en los cuales personas que no eran profesionales publicaban bueno o sea vendían sus propias creaciones ¿no? sus propios cómics y a pesar de no ser profesionales vendían bastante bien ¿no? porque eran eventos masivos entonces creo que ha sido eso o sea primero la carencia del espacio femenino y de las producciones que respondieran a la demanda femenina y luego creo que ha sido esto que ha sido un espacio más accesible para la gente amateur pues creo que en principio también empezó como una cuestión de o sea de obras que ya existían que no tenía nada que ver con ya hoy como por ejemplo estaba los caballeros del zodiaco ¿no? que para muchas personas formó o sea fue algo que marcó su infancia su adolescencia y para y mientras digamos en el público masculino era una cuestión de pues de seguir la historia de las escenas de acción todo este todos estos aspectos había también personas que empezaban a crear historias a partir de eso ¿no? que veían o sea tenían algún personaje que les gustaba o varios personajes que les gustaban y hacían sus propios fanfics ¿no? o sea sus propias historias pues sí de fans y entonces creo que en primero es eso ¿no? es que empezó a haber esta como como acercamiento diferente a historias que ya existían ahí ¿no? y de repente pues ya empiezan a introducirse animaciones ¿no? el anime es como digamos de principios de los 2000 podría decir de Gravitation ¿no? que es un anime de género ya hoy que para muchas personas fue como uno de los primeros ¿no? o sea podemos irnos incluso más atrás ¿no? pero digamos eso es como lo que me tocó a mí o de mi generación creo que fue como uno de los primeros que empezamos como a notar y creo que fue más eso ¿no? como irnos introduciendo por la parte del anime para muchas personas y luego encontrar como que habían también manga ¿no? o sea los cómics japoneses otro que creo que es muy popular de esa época podría decir que es de Junjo Romántica ¿no? que es un manga también de pues mediados de ahí de los 2000 que fue muy muy popular y que creo que o sea todavía sigue en publicación y que muchas personas todavía lo que lo siguen desde hace una década ¿no? o más y fue poco a poco que se fue introduciendo el anime y el manga creo que fueron como los precedentes para que la gente empezara a conocer este género ahorita ya tenemos no sé o sea series de televisión novelas etcétera que vienen ya de muchos otros países no solamente de Japón ¿no? pero en ese yo creo que Japón fue lo primero que empezó a decir Latinoamérica en cuanto a la cuestión del BL creo que una de las cosas que ha hecho como que el BL ha sido tan aceptado es precisamente porque responde a estas necesidades que tenemos cierto público ¿no? o sea para explicarlo de una forma diría que es como que ha ido en constante evolución ha ido cambiando moviéndose del lugar bastante ¿no? entonces depende un poco de del público al que estés que tengas como objetivo pero lo que yo consideraría como una buena historia de BL es que tenga personajes bien construidos o sea que no es una cuestión solamente de poner dos personajes del mismo sexo y hacer cualquier cosa ¿no? que creo que es una de las cuestiones a ver si no me voy un poco por las ramas pero es una de las cuestiones que ha hecho que haya tanto prejuicio alrededor del bien que hubo un tiempo donde muchas historias apelaban como a tomar la fórmula de historias heterosexuales con ciertos roles establecidos con ciertas dinámicas de poder medio extrañas y trasladarla a personajes del mismo sexo y ya como para tratar de llegar a un público mayor y creo que esto ha sido como una de las cosas que ha perpetuado como ese estigma alrededor del bien que dicen que es muy problemático muy tóxico ¿no? entonces para mí algo que tiene que tener un bien para que digamos sea considerado digamos bueno es esto que tenga personajes bien construidos en tanto o sea entendemos bien construidos que tengan profundidad ¿no? que sean personajes que tengan cierto también nivel de vulnerabilidad que cuente historias también no solamente quedándose como en lo en lo explícito ¿no? porque hay muchas historias de de bien que si o sea se van más por lo explícito por lo digamos un poco por el morbo y tal ¿no? que o sea tendrán su público también ¿no? pero creo que algo que ha sido bastante interesante de este género es que se ha ido adaptando a esta estas nuevas como formas de entender el mundo que tenemos algunas personas ¿no? por eso ha cambiado tanto el género a partir de cierto de cierto tiempo ¿no? o sea como hay autoras más jóvenes que entienden las cosas de una forma diferente que ya se han despegado un poco de esas ideas digamos machistas u homofóbicas han ido construyendo historias que ya se mueven en otro lugar ¿no? o sea que en donde hay relaciones que ya son más equitativas ¿no? entonces si pudiera más o menos responder creo que sí se llama La balada del viento y los árboles que creo que fue uno de los primeros trabajos de manga del género ya hoy en el cual pues sí podemos ver bastante esta estética de europea muy personajes muy estilizados de forma ¿cómo decirlo? bastante andrógina ¿no? en estas historias bueno en esta historia en particular habla sobre un chico que es huérfano y cómo se va la historia que va teniendo con otro personaje es un poco un tinte muy dramático creo que sí es como la forma en que se iban manejando un poquito estas historias ¿no? como meter un poco el drama un poco la una cuestión casi telenovelesca ¿no? pero creo que es un trabajo interesante precisamente porque son historias como no diría más serias sino o sea más sí más dramáticas y que no tienen como tanto reparo en explorar cuestiones como un poco fuertes ¿no? pero creo que es como una buena referencia para entender cómo nació el género cómo se fue creando otro podría decir habrá quien esté o no de acuerdo conmigo pero yo diría precisamente gravitation porque aunque estoy segura de que muchas personas no lo consideran un trabajo tan bueno o tan o al menos ya no al nivel de lo que consideran bueno creo que es un trabajo que que fue uno de los principales que fue abriéndose camino o sea internacionalmente y creo que es por eso por eso mismo es como bastante emblemático ¿no? porque fue llegando estas digamos nuevas generaciones generaciones que ahorita ya no son tan nuevas pero o sea fue como introduciendo este género a más personas por ejemplo están como otras como Ainokusabi también es un manga anime no recuerdo bien el año voy a voy a checarlo pero igual fue como de esta ola de de Biel que se fue abriendo camino hacia un público más internacional y que también exploraba como cuestiones un poco más oscuras más es de los 90 si no me equivoco y sí creo que también es como un buen referente para entender un poco tanto la estética como el tipo de temáticas que se iban abriendo camino entre el público entonces creo que podría poner esas tres dos sin pensármelo mucho son como tres que me vienen a la mente que fueron como bastante emblemáticos ahora tres recientes yo podría decir Dokusei que son también un manga que tiene su película también tiene su animación en este manga pues ya vemos a diferencia de obras de hace años hace 10-20 años donde había mucha diferencia de edad entre los personajes o también mucha dinámica de poder entre los personajes y que si creaba como una historia como más oscura más hacia otros rumbos más lejanos este manga tiene dos personajes que son compañeros de clase que son algo más cercano digamos a la cotidianidad a lo mejor no de nuestra cotidianidad como latinoamericanos pero digamos son escenarios más tangibles también podría decir Pumi de lo strange que es un igual manga con película en el cual pues son igual personajes con edades similares un personaje que es huérfano otro que es un escritor se conocen y van formando como un lazo más cercano y me gusta de este manga me gusta y me parece importante porque si se aborda más el tema de la homosexualidad de repente en mangas piel no se abordaba este tema de nombrarlo como tal como decir este personaje es gay sino como que no se decía muy bien que era el personaje solamente como que había atracción hacia otro personaje pero siempre se defendía en esta postura de soy heterosexual y también otro título que me gusta mucho es Sasaki Tomiyano que igual tiene animación y tiene manga y eso me parece una historia bastante bonita porque si bien carece como de este elemento dramático de que sucedan cosas en esa línea de que hay algo de drama creo que es bastante interesante que es un manga en el cual se aborda mucho este tema de lo cotidiano de la vida cotidiana de dos personajes masculinos que se van haciendo amigos y de repente empiezan a formar un vínculo diferente de México creo que bueno me he acercado con las personas de ediciones que fueron pues bastante amables en hablarme de su trabajo en incluso regalarme algunos ejemplares de su trabajo tengo por aquí este que es de Romero que creo que pues también estuvo en la plática la vez de bueno la plática que tuvieron que es el elefante en la habitación también tengo este que es pan de muerto de autores dan ki que igual es por una parte de ediciones tiene una estética como más cercana a lo que conocemos como del anime y el manga pero me gustó que tiene o sea no solamente es como la estética bonita y así como tierna sino que tiene aquí al final de la historia como un plot twist un giro argumental bastante interesante y me gusta como adopta como estas ciertas costumbres de México como las traslada este a a su cómic y es algo interesante porque mientras lo lees uno se puede sentir un poco identificado en ese escenario y creo que es bastante es bastante bonito el dibujo y bastante bien realizado el trabajo también otro que estuve leyendo apenas es Sunflower Prince de Ian Lundberg que también ha trabajado con Lid Ediciones y de manera independiente creo que serían bueno tres tres que yo recomendaría o de las que podría decir creo que bueno en un principio cuando empezamos a acercarnos digamos a las personas una cosa que hicimos fue acercarnos mediante estas comunidades virtuales que han sido como algo muy importante también dentro del bien mucha gente ha encontrado como cierta comunidad en grupos que se van dando en internet por ahí nos acercamos con Lid Ediciones pero también hicimos como un formulario para convocar a personas para que fueran también a la reunión y varias de las cosas que pude ver ahí que o sea ya ya tenía como cierta idea porque como dije ya llevaba bastante tiempo como consumidora del género pero realmente para ponerme a hablar así en serio con las personas es algo que no había hecho como tal y algo que vi es que para muchas para muchas personas para muchas mujeres fue como un un espacio diferente de estas narrativas que ya o sea inundan como todo el medio es como un espacio digamos seguro para ellas en el cual han podido explorar pues diferentes temáticas ver representaciones distintas tanto de la homosexualidad como de la masculinidad como de las relaciones y creo que ha sido también algo que por lo cual ha sido muy bien aceptado entre las mujeres porque responde como decía estas demandas que tienen de historias con personajes masculinos más vulnerables más profundos más que pasen por cierto tipo de situaciones también ha sido como una alternativa de acercamiento a la sexualidad por ejemplo algo que comentaban algunas de las chicas con las que tuvimos estas reuniones era esto que habían encontrado como un género en el que se podían explorar cuestiones muy diferentes o con las que se podían identificar muy diferentes a las que siempre estaban como presentes en otros medios en historias digamos heterosexuales y que a lo mejor eran más amigables para ellas era más amigable el acercarse para ellas porque no habían personajes con los que necesariamente tuvieran que verse reflejados podían identificarse con los personajes en su forma de ser o en las situaciones que les suceden pero no necesariamente tenían que verse reflejadas allí entonces era más amigable con ellas este acercamiento bastantes cuestiones pero creo que ha sido una muy buena respuesta por parte de las por parte de fans digamos han encontrado como dije una comunidad con la cual entenderse y poder pensar en varias cuestiones que antes no habían podido explorar o sea todavía estamos como en esta cuestión de poder como construir o hilar ciertas ideas pero creo que algunas de las cosas que ya a las que nos hizo pensar es precisamente como han encontrado o sea estas estas chicas han encontrado como un medio en el cual pueden tanto expresar como verse representadas cuestiones de tanto de género como de sexualidad que por otros medios no hubieran podido pero también entendemos que no es o sea si bien en este grupo estas chicas estaban como más en esta cuestión de hacer una reflexión de empezar a entender estas historias de una manera pues mucho más profunda hay también otros sectores que a lo mejor no es su prioridad o no tienen elaborado este proceso y no lo buscan tampoco y eso pues está o sea está bien no no hay ningún problema con eso pero también aclarar que nuestra investigación pues tampoco es como el el veredicto final de una de una cuestión o de un fenómeno sino una perspectiva sobre un grupo que ha llevado durante muchos años estas actividades tanto de producción creativa como de consumir estos estas obras de poder relacionarse con otros a través de estas obras entonces creo que es muy importante como encontrar o dar un vistazo como a este a esta experiencia de grupo que hubo para tanto creadoras como para consumidoras pero sí o sea entender que es un granito de arena un fenómeno que es mucho más grande y del cual se pueden investigar muchas más cuestiones nosotras por ejemplo no estamos tanto en la cuestión de digamos cuestiones más técnicas como de la de la producción o del medio digamos del cómic o de o como tal de la producción creativa sino de cómo se vinculan estos este género y estos medios con la subjetividad de estas personas que vienen de cierto contexto de cierta de cierta también incluso formación académica por eso decían o sea no es un trabajo que pueda representar a todas las personas que consumen ni a todas las mujeres pero si es como pues esto es una perspectiva de ese grupo pues creo que rescatar un poco de lo que venía pensando al principio sobre la importancia que tiene que nos acerquemos a la realidad como como es no solamente desde una cuestión de teorías de libros de investigaciones que ya se hicieron hace tiempo sino realmente acercarse con las personas que están viviendo en este momento cierto fenómeno que están trabajando por ejemplo como es el caso de ediciones que es una cuestión para ellas no solamente de un fobio de algo o de entretenimiento sino que es una cuestión en la cual ellas trabajan y que representa para ellas también un pues un medio por el cual están sosteniendo su economía y creo que por eso mismo es importante que no que empecemos a tener esta mente más abierta hacia las investigaciones de este tipo porque no por el hecho de ser algo de entretenimiento de ser cómico de anime o de lo que sea son cuestiones menos profundas creo que precisamente la base por la cual partimos de nuestra investigación fue esto qué nos puede decir este género las chicas que son consumidoras las que son autoras qué nos puede decir de su forma de ver el mundo de entender las relaciones de entenderse a sí mismas incluso que creo que ha sido una de las cuestiones más interesantes que ha sido un género en el cual han podido verse representadas incluso si no hay un personaje femenino digamos precisamente por eso hablaba del trabajo de Romero porque si bien o sea es un una historia que trasladó al género del piel es algo que es mucho más personal que es una cuestión de su propia vivencia de sus propias experiencias y que a través de este género ha podido expresarlo porque también hablé un poquito con ella en una ocasión que estuvieron en esta convención de la TNT y me decía que era para ella una forma en cual podía expresar ciertas cosas y que por otros medios no hubiera podido hubiera sido como distinto hubiera sido un poco más difícil para ella poder plasmar esto en personajes por ejemplo heterosexuales o con dos chicas entonces creo que creo que es eso como el el género abierto como una posibilidad para ellas no es como que el ya hoy o el vele sea como el género revolucionario que va a cambiar todo pero es una posibilidad más que se abre para poder expresar ciertas ideas y creo que eso es bastante interesante y si sobre esa línea pues vamos manejando nuestro nuestro trabajo como hablar de este género como una posibilidad más de expresión de esas subjetividades que eso lo